Bueno, agradecemos el favor que nos hacen tomar la llamada Edith Santibáñez, la abogada del área jurídica de la sección 22, porque ella, mejor que nadie, sabe cómo y por qué liberaron a los dirigentes de la sección 22, a Rubén Núñez Ginés y Francisco Villalobos, esta mañana. Abogada, buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes, licenciado Oscar, buenas tardes. Cuéntenos, bueno, ya está sabido por todos, ya abordamos el tema, fueron liberados gracias a esta reforma al Código Penal. ¿Qué va a pasar ahora, abogada? Ellos pueden regresar, si mañana se organiza una marcha, pueden estar en la marcha, pueden regresar al plantón. ¿Qué sí pueden hacer, qué no? Bueno, efectivamente fueron puestos en libertad por una medida cautelar que se presentó desde el mes de junio y que salieron libres bajo caución, caución que también queremos aclarar, no se ha depositado en las diferentes causas, que son seis causas, cuatro del maestro Francisco Villalobos y dos del maestro Rubén Núñez Ginés. Por supuesto que las condiciones son de que los maestros tienen que presentarse cada mes a firmar, exhibir esa caución, no salir del país y les recomendaron no asistir a eventos públicos, pero que estuvieran generando algún acto ilícito. Lo que nosotros aclaramos como cuerpo jurídico de la sección 22, sabedores de los derechos de los trabajadores sindicalizados, es que no le pueden coartar el derecho a los compañeros maestros que fueron liberados, puesto que son derechos adquiridos, ellos tienen el derecho a la huelga, ellos tienen el derecho a la libre manifestación, sobre todo por el cargo que ellos ostentan, el maestro Rubén Núñez Ginés, sigue siendo nuestro secretario general de la sección 22, y pues por ello el maestro va a asumir esa posición de secretario general, sigue siendo nuestro secretario general, el maestro Francisco de igual manera, sigue con la función de secretario de organización, le aclaramos que los compañeros jamás han cometido un delito, jamás han cometido un acto ilícito, lo que ellos efectuaron y van a seguir efectuando son actividades sindicales emanadas, acuerdos emanados de las asambleas estatales, ellos únicamente cumplen con los mandatos de las asambleas estatales, ¿por qué? Porque para eso los nombró la base, no se autonombraron, ellos fueron nombrados por la base, y como nuestros dirigentes, ellos tienen la facultad y el derecho de seguir dirigiéndonos, y por supuesto que se les debe respetar el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la manifestación, el derecho a ser nuestros dirigentes. Claro. Abelada, ¿cuánto tienen que pagar los dirigentes de estas fianzas? El maestro Francisco Villalobos, por los cuatro procesos del juero común, tiene que exhibir una cantidad de 170 mil pesos, y el maestro Rubén Núñez Ginés, en las dos causas que está enfrentando, debe exhibir la cantidad de 70 mil, cantidades que hasta el momento no las tienen, por eso no nos fue posible depositarlas. Hoy en la Asamblea Estatal que se está efectuando, se va a acordar si se va a dar alguna cooperación de toda la base trabajadora, o vamos a ver de qué manera poder exhibir esa caución a los juzgados que nos lo requieren, ya que nos dieron un plazo de 10 días para exhibir esta fianza. Oiga, abogada, perdón si lo pregunto de una manera ignorante, pero cualquier persona que sea de la cárcel, ¿no primero paga su fianza? Mire, con la reforma al artículo quinto transitorio de la ley del Código Penal Federal, ha cambiado este sistema, entonces, por consiguiente, se le pueden dar de 5 a 10 días hábiles a los procesados para que puedan exhibir esta caución. Es una nueva reforma a este artículo y el cual nos permite gozar de este beneficio de no exhibirlo en el momento. Con el sistema tradicional, ahí sí, primero se exhibía la fianza o la caución y después se obtenía la boleta de libertad. Con este nuevo sistema ya no. Claro, abogada, lejos de todo esto, estos temas meramente jurídicos, penales, legales, muy fuera de esto, ¿qué le comentó Rubén Núñez o Francisco Villalobos ya en la plática en corto, como se dice? ¿Cuál fue su experiencia? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? Desde anoche que nosotros supimos del traslado, nos ingresamos al reclusorio de Ispotel, su esposa, la profesora Antonia, tres compañeros más de la región Costa y su servidora, donde tuvimos una charla por más de una hora, en donde los compañeros, pues ya se les veía el rostro con una gran satisfacción de que sabían que estaban próximos a ser liberados con el compromiso de seguir en esta lucha, pero también tengo que decir que el maestro Rubén se le nota y él lo expresa, de que pues se siente mal de salud, que se siente mal de salud y que necesitaba de atención médica, ¿no? ¿Quiere renunciar? No, al contrario, al contrario, el espíritu de lucha lo tienen al cien, al contrario, ese encierro los fortaleció más, porque saben que tienen la razón, que están defendiendo los derechos de miles de trabajadores y que la esperanza de los pueblos de Oaxaca, de los niños de Oaxaca y de los más de 80 mil trabajadores, la esperanza está en nuestros dirigentes, en nuestra sección 22, que sabemos que vamos a lograr que aquí en Oaxaca no pase la reforma educativa, porque no es más que una reforma laboral y como ellos bien lo dicen, que el sacrificio, que el sufrimiento, que estos ocho presos vivieron, ellos y sus familiares, nosotros como defensa y los mismos compañeros, pues no sea en vano, que sea ese sacrificio en correspondencia para que en Oaxaca no pase esa reforma educativa. Abogada, entonces para ustedes, para el área jurídica, para el cuerpo jurídico, para sus abogados, nunca cometieron ningún delito los profesores. Por supuesto que no lo han cometido, por supuesto que no lo han cometido, puesto que su servidora tiene 31 años de servicio, conozco perfectamente al maestro Rubén Núñez Ginés, en todas las actividades que tuve la oportunidad, también yo de manifestar mi inconformidad de manera pacífica, jamás yo observé que el maestro abandonara las filas de una marcha, para ir a cometer algún acto ilícito. Abogada, entonces quienes deberían de estar en la cárcel serían otros profesores, que sí han sido los que han golpeado, no solamente a los ciudadanos, a la prensa incluso, los que han bloqueado calles, los que han bloqueado carreteras, que son ataques a las vías de comunicación, los que han robado, son otros entonces los que deberían de estar en la cárcel y no ellos, ¿o cómo? Por supuesto que son otros, los que el mismo gobierno ha infiltrado en nuestras filas, ellos son los que deben estar en la cárcel, los que el gobierno manda para desestabilizar nuestras movilizaciones, esos son los delincuentes que deben estar en la cárcel, no los maestros, los maestros son eso, maestros, no son ningunos delincuentes. Y aprovecho la oportunidad que se me da, porque así como se ha obtenido la libertad de los ocho presos políticos, de los ocho últimos, vamos por los demás, vamos por Adán Mejía, vamos por César León, vamos por los cinco presos maestros que están en Puente Grande, Jalisco, vamos por los veinticinco del SPR, vamos por los de Loquicha, porque el pueblo se ha manifestado en respaldo a nuestros presos políticos maestros y para corresponder también a este sacrificio que hacen, pues vamos a estar en la exigencia de la libertad de los demás presos políticos, Oscar. Muy bien, muchísimas gracias abogada, estaremos muy pendientes de cómo vaya el camino, el transcurso de este proceso y por supuesto de lo que sigue, porque será muy interesante. Muchísimas gracias a la abogada Edith Santibáñez, abogada del área jurídica de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.